Las bibliotecas tienen que ir más allá de los libros. En este caso sí que puede tener un poco de relación con la lectura y con la literatura, porque se trata de radioteatro, que sobre todo personas más mayores lo pueden tener muy asociado a los años en los que no había tanta televisión, en los que había muchos seriales, radiofónicos, que van siguiendo, semana a semana, y de ahí es donde bebe. Ahora, por ejemplo, sí que es cierto que hay un auge de los podcasts, de la radioficción, de la ficción sonora, y bueno, pues en eso consiste. Básicamente es, ficción sonora es radioteatro, pero en directo, en la que ves a los actores, sonidos, con música en directo, todo en directo, delante de ti. El aeródroma al fin y al cabo de lo que trata es de generar en la imaginación de los espectadores los paisajes y las acciones, porque no nos movemos. Cada vez sucede lo mismo. A los dos o tres minutos lo que la gente está viendo no importa, importa lo que escucha. ¿Qué, Luisa, dime, dime? ¿Qué es sobre las chuletas de cordero? Te las compras tú, te las haces tú, tiras el ordenador robot a la basura y limpias tú la casa. Perdón, 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 no la he entendido. Podrías repetir, la señal es muy débil. Dos, seis, seis, siete, siete, ocho, ocho, cf. Sí, 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 sí. Pepe, vete a la mierda. Creo que lo bonito y lo divertido es ver que es todo mentira y que de repente está sucediendo y estás ahí. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer cada vez. Bueno, Federico Volpini, que es el director de Audiodrama Colectivo, hizo una presentación de una novela juvenil suya para niños, no recuerdo si fue el primer o segundo año de Feria del Libro que tuvimos en la biblioteca. Era una novela juvenil con chavales de instituto. Él lo que hizo fue adaptar parte del texto de la novela, sacarles y hacer que ellos interpretaran. Y la verdad es que era algo muy interactivo, era muy provocador, los chavales se lo pasaron muy bien y nos gustó. Entonces, nosotros supimos que ellos hacían estos audiodramas pero para adultos en otros sitios y lo que hicimos fue una noche irnos a verlos en directo. Entonces, fuimos a verlo, nos gustó y pensamos que podría tener cabida en la biblioteca. La temporada siguiente ya empezamos a hacerlo aquí. Lo hacíamos en la librería ocho y medio y una tarde pasaron por ahí a vernos y nos dieron razones que no podíamos rechazar. Se dirige a todos los públicos, fundamentalmente público adulto. Para niños sí que hemos hecho alguna actividad con ellos, con colegio, con instituto, entre semana, pero la actividad que hacemos tercer jueves de mes, siempre, bueno, es para adultos fundamentalmente. Y la madre mejor que hay alrededor, nunca decepciono, no hay quien se me resista, estoy en los anuncios de paredes y revistas, soy el astronauta, pero por lo visto no existo. Hay varias posibilidades. A veces, algunas de las, bueno, de las funciones o sesiones que tenemos, está compuesta por piezas cortas, muy dinámicas, muy irónicas y en otras es una obra más larga que dura toda la función, principalmente es adulto, público adulto. Sí que hemos hecho y hacemos de vez en cuando alguno biograma para niños, pero es con colegios y por la mañana, pero bueno, un poco fuera de nuestro calendario habitual. En este caso colaboramos con Audiodarma Colectivo. El material prácticamente lo traen todos ellos. Los micrófonos, los atriles, las luces en cada atril para que la sala esté oscura y, bueno, te pueda sumergir mucho mejor la ambientación. Los altavoces, todo lo traen ellos. Esta actividad la tenemos anunciada siempre unas tres semanas antes y en el primer cartel que lanzamos, que es el mismo, para que la gente sepa que toca, siempre tiene tercer jueves de mes, Audiodrama, tercer jueves de mes, Radioteatro en la biblioteca. De modo que, siempre lo ves, es el mismo cartel, misma imagen. Un par de semanas antes ya lanzamos el cartel con la actividad o con la obra de la que vaya a tratar ese día. Una biblioteca es el lugar donde habitan las palabras, la palabra escrita. En realidad, el Audiodrama lo que hace es esa palabra escrita interpretarla con la voz, darle una apoyatura vocal, lo cual tiene la maravillosa particularidad de que la voz no caracteriza a los personajes. Quiero decir que la imagen, si un actor o una actriz no te convence como un personaje, esa historia se pierde. Las voces no determinan al personaje, que son mucho más abiertas. Entonces, estar en la casa de las palabras, de la palabra escrita, traer la palabra, levantarla del papel y hacerla volar con la voz, es quizá el ámbito idóneo para un Audiodrama. Pues aporta ofrecer un concepto nuevo de la biblioteca, el que los usuarios, los ciudadanos de Madrid, en este caso, puedan ver que a una biblioteca se puede venir a muchas cosas. Es decir, nosotros, cuando decía al principio lo de más allá de los libros, es porque es en lo que creemos, que la biblioteca no tiene que quedar sin un contenedor de libros. Queremos que sea una frase que nosotros utilizamos mucho, una expresión que utilizamos, que es la plaza de la cultura. Es decir, que todo el mundo pueda venir aquí y encontrarse algo diferente que hacer. O alguna actividad, nosotros tenemos conciertos, puedes venir a bailar, hay swing, hay conferencias y presentaciones de libros, muchas actividades infantiles. Gracias a estas actividades conseguimos también que mucha gente venga a la biblioteca y descubra nuestro fondo, claro. Los participantes están encantados de que la actividad se realice aquí, porque llevamos ya 5 años con ella. Los usuarios, pues igual, están encantados, están encantados porque es un producto de enorme calidad que tenemos la fortuna de ofrecer y, bueno, tiene una gran acogida. Yo creo que está todo el mundo encantado. Gracias. Muchas gracias. Gracias.